Pero hoy vamos con las actividades políticas del fin de semana, que lo vamos a hacer en estos últimos minutos. Nosotros vamos a ir viendo videos de las actividades políticas del fin de semana y ustedes se van a ir dando cuenta que a dos años de campaña estamos en cabaña. Ahí tenemos al presidente Abinader. Vamos a escucharlo. Inició las entregas de más de 2.000 tarjetas del programa Súperate en esta parte del país. Posteriormente, el presidente Luis Abinader se dirigió al liceo profesor Juan Bosch, donde en la mañana de hoy se desarrollan todos los programas del PROPET. Allí el mandatario expresó algunas palabras. ¡Soy el tanto, tú! Miren, hemos venido aquí en esta, que es la actividad número 32 de este programa, Primero Tú, que hace el PROPET, donde tenemos todas estas instituciones del gobierno para darle servicio en un solo lugar. Pero además, que ustedes conozcan todo lo que le ofrece su gobierno. Que sepan, en asistencia social, para la alimentación inepre, los comedores económicos, el CONAD y la Gabinete Social, los operativos buscales, los operativos, los servicios nacionales de salud, comunidad digna, y hemos, bueno, hablando de envejecientes, hemos ayudado a 22.000 envejecientes directos, solo este año, solo este año. Y con esta actividad hoy, con esta actividad hoy, nos acercamos en este programa, que empezó como en marzo aproximadamente, ya hemos atendido a cien, casi, casi, cien mil dominicanos y dominicanas. Posteriormente, el presidente Abinader ahora se dirige a la Universidad Uteco, donde agota una agenda de varias actividades, que incluye un encuentro con más de 400 jóvenes de esta localidad. El mandatario agotará una tratada agenda, que va desde primeros picazos, hasta inauguraciones de obras, que ya han sido terminadas y serán entregadas hasta esta población. Por el momento son los detalles que puedo ofrecer, más adelante estaremos ampliando en la semana. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 de manera infatigable a las filas de nuestra organización política, la Fuerza del Pueblo, para trabajar en defensa de la democracia, la protección de nuestra constitución y la promoción de la paz, el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Si así lo hicieron, que Dios y la patria les preve por ello. Bienvenidos todas y todos a la Fuerza del Pueblo. Gracias. Ahora la tenemos ya casi como candidata del partido de la liberación dominicana. No hay vuelta atrás, ella es que nos une, ella es que va a impulsar este poderoso sector cooperativo nacional. No solamente que fueron beneficiados por la visita a su empresa, sino que impulsaron desde su comunidad, desde su grupo cooperativo, es muy importante. Y antes subió al baño, y antes subió a la luz, y antes subió a los pibes. Entonces, compañeros y compañeras, compañeras y compañeras, compañeras y compañeras, yo recuerdo que el compañero Lidio Cadés, siendo sacerdote, se juramentó en el PLD. Es el único, el único sacerdote que se organizó en el PLD. En esta semana, un sacerdote, me dijo que me quería ver, que lo recibiera. Bueno, y lo recibí. Y vino a hablarme de lo que ha significado el ejercicio del poder de manos del PLD. Y me dijo, tal vez usted no sabe por qué yo estoy aquí. Y le digo, bueno, ya usted me ha dicho que me quiere reconocer los trabajos que ha hecho el PLD desde el gobierno. Dice, no, 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 yo no vine a eso. Yo vine para que usted me tome el juramento como miembro del partido. Yo la verdad que me quedé confuso, porque no sabía qué hacer. Y le dije, bueno, lo de juramentarlo no es problema, yo lo juramento. Pero le quiero pedir un favor. Lo vamos a juramentar, le vamos a sacar una fotografía y usted se queda con ella. Porque nosotros no queremos hacerle daño en su carrera. Dice, a mí no me importa. Yo quiero que el PLD vuelva a dirigir la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Le tomé el juramento y le di su foto a la pilla. Bueno, esa era el resumen, miren señores, el resumen de lo que pasó en todo el fin de semana, Danilo, Abel, el presidente, Abinader, Margarita, todos, es decir, estamos en campaña.